¡Ven ahí! ¡Sigue, pega! ¡Ven! ¡A ver ahí! ¡Quieto, quieto ahí, David! ¡Ven más para atrás! ¿Aca, quiero pegarle vos y conceder? ¡Aguero, dale vos y conceder! ¡Ven más! ¡Ven más adelante! ¡Ven! Saca Manuele! Saca Manuele! Saca Manuele! Pégale Manuele! Saca Manuele! Mira Hugo! La vida para atrás! Pégale Manuele! Pégale Manuele! Pégale! Sigue Manuele! Sigue Manuele! Pégale Manuele! Pégale Manuele! Un 3! Un 3 x 3! Vamos más para atrás! Vamos más para atrás! David más para atrás! Damiro 8! Vamos Hugo! Saca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡También, está bien, ven! ¡Ven! ¡También, está bien! ¡Dalante de él! ¡También, está bien! ¡También, está bien! ¡Mira, Madrid! ¡Venga! ¡Aquí arriba! ¡Venga! ¡Gapatito! ¡Ahí está! ¡Venga Javier, venga! ¡Venga Javier! ¡Venga Javier, venga! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí atrás Javier! ¡Mira Javier, arriba! ¡Venga Javier! ¡Venga Javier! ¡Mira Javier! ¡Mira Javier! ¡Mira Javier! ¡Los otros no! ¡Oye, delante de él! ¡Delante de él! ¡Cúbrela Javier! ¡Cúbrela Javier! ¡Cúbrela Javier! ¡Y atrás! ¡Tí de ti! ¡Ahí, ahí! ¡Ve, ve, está bien! ¡Abro, abro! ¡Abro, a bakita! ¡Mira, salida para arriba! Quédate, Dani, aquí atrás. Mira aquí, Javier. Dani, fíjense la. Ya, Javier, mira. Que no tardes. Gol. Que no vale, ve, que no vale. Que no vale. Ve, Javier. Que no vale. Que no vale, que no vale. Bien, vamos, Javier. Pega, pega. Bien. No, 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 no. Tampoco, pero ella murió. Tampoco, dale, tampoco. Bien, bien. Dani, Dani, ¿vala? A ver, tójole, ¿cuáles son los que vas a ver? Pégate, Javier, pégate, Javier. Bien. Vamos, Dani, pégale, Dani. Pega. Pégate. Pégate. Vamos, Dani. Pégate. 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 Tírala, tírala Vale Venga, descanso Venga, David Venga, David Venga, David Echalo para atrás David, mira detrás David Mira lo que hay, tío Ahora va a ser Amén Hugo Hugo Ahí Venga, David David arriba Venga, David Venga, David Venga, David Venga, David Venga, David Venga, David Venga, Hugo Tira, Manuel, tira para arriba Vamonos Vamonos Venga, Venga Venga, Venga Venga, Venga Venga, Venga Venga, Venga, Venga Venga Venga, Venga 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 Venga, Venga Venga Venga. Amé Va para atrás Saca pa allá, salgo Italy Sauros Juve Inse ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡La tienda! ¡La bici que está llorando, la gente no pasa nada! ¡Mari! ¡Es que el joven se caiga como un infierno! ¡Manoli ha ido a por ti! ¡He ido a por ti, Manoli! ¡Escucha Manoel! ¡Eh Manoel! ¡Sale a dejar el balón! ¡Fuera! ¡Fuera Manoel! ¡Fuera! ¡Tira Hugo! ¡Fuera! ¡Fuera! Javier, dejad el balón fuera, hay que salga el balón fuera. Javier, mira a Lili. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Hay otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga allá arriba, David! ¡Ya! ¡Manuel, arriba! ¡Venga, David! ¡Arriba, David! ¡Venga, David! ¡Pásala! ¡Ven! ¡Venga! ¡M挤! ¿Qué? ¿Qué? No te vale la noche. ¡Amen! 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 ¡Tú arriba! ¡Aguí! ¡Pégate ahí! ¡Pégate ahí! ¡Jajaja! ¡Las manos no están ahí! ¡Liaco encima! ¡Liaco encima! ¡Liaco! ¡Liaco arriba! ¡Tira Ané! ¡Tira Ané! ¡Ya vi! ¡Manuel! ¡Supira, Manuel! ¡Uy, David! No fuera amarillo. No fuera amarillo. Manuel, ahí. ¡Porque es por lo de la niña esa otra vez! ¡Ahi de la niña! ¡Ahi de la niña! ¡Ahi! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale, Manuel! ¡Fuera, fuera! ¡Manuel ahí! ¡Manuel! Ya aquí, mami ¡Vamos! Sigue, chica, ahí, ya, tócala ¡A ver, mami! ¡Vale, justo aquí, jugo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Mira! ¡Mira! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Tú con él! ¡Ponte delante, Manuel! ¡Delante! ¡Saca a David! ¡Hugo, tira! ¡Hugo! 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 ¡Venga, David! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, David! ¡Hugo! ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No va a pasar nada! ¡Huguele! ¡Suéltate! ¡Huguele! 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 ¡Legate! ¡Sigue con él! ¡No lo dejes! ¡La damos! ¡Ya ahí, Javier! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te vas a tocar. Venga Alberto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Estás bien! ¡Manamor! ¡Atrás! ¡Ves, Dani! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vale, saca! ¡Saca! ¡Vete, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Mírate! ¡Ya, suéltala! ¡Ves, Dani! ¡Ven! ¡Quidao! ¡Venga, saca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Saca! ¡Saca, Dani! ¡Saca! ¡Morre! ¡Está bien! ¡Saca, Dani, la vecina! ¡Sí, era mi vaca! ¡Oh! ¡Ok! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Rápido, arriba! ¡Rápido, venga! ¡Saca, Javier! ¡Saca, rápido! ¡Eso es! ¡Ya, Javier! ¡Ya! Hay que bajar, Javier, hay que bajar Hay que bajar, ayuda No le peguen, Javier, sal con él Pégale, Javier, sal con él, pégale antes que te llegue Pégale, Javier, Javier, Javier Javier, sal, pégale a supportive Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahí, Dani, ahí Déjala, déjala, déjala Saca Saca, oye Tira, tira Tira, 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 Javier Venga, Dani, Dani Dani Se va a sacar rápido, venga, rápido, rápido Tira, tira Bueno